¡Hola amiguitos! Bienvenidos a su programa Manitas en Acción. El día de hoy vamos a dibujar unas pirámides. Con todo esto no podemos salir de casa, bueno, pero con nuestra imaginación podemos ir a cualquier parte del mundo. Vamos a dibujar unas pirámides egipcias. ¡Súper fácil! Todos saben dibujar triángulos, ¿verdad? Una rayita para acá y otra rayita para acá. Lo que pasa es que no vamos a cerrar el triángulo acá, sino que vamos a hacer como una arena. ¡Qué fácil! Vean cómo dibujamos una arena. ¡Listo! Ahora vamos a hacer esta pirámide como tridimensional, así que vamos a hacerle un lado por acá. Vamos a hacerle como un tipo ladrillos por acá. ¡Qué linda! Vamos a hacer otra pequeña pirámide por acá. ¿Qué les parece? Unas nubes, un sol, es todo un paisaje egipcio. Vamos a hacerle otra pirámide por acá. Vamos a hacerle una nube por acá, esta pequeña. Bueno, acá está nuestro Humanitas en Acción del día de hoy. Nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta la próxima!